Buenos días, bueno contenta de poder participar en esta edición de los diálogos de coloniales y bueno con el privilegio de poder iniciar este panel tan importante sobre agricultura de soberanías alimentarias. Agradecer a todo el equipo de ALBA TV por la oportunidad, igual que a la compañera Lirio Reyes, que es parte del movimiento de colonial venezolano y de América Latina. Mi nombre es Olga Domenech, yo participo en diferentes grupos y colectivos agroecológicos venezolanos y venezolanos y también del mundo, participo en Slow Food, participo en Nama Agua y otros grupos y colectivos que tienen que ver con este tema de transformar el sistema alimentario criminal. Hoy traigo una conversa provocadora que nos, bueno digamos que nos desafía, un poquito un desafío, que el alimento no es eso que nosotros creemos y que viene de los supermercados, sino al contrario, el alimento está en la tierra que pisamos y es lo que nos dijo en un momento un compañero en Maturín hace dos años, en un posto justamente el maestro Cuevas y de eso trata mi exponencia. Traje para esto una pequeña lámina para poder ir presentando con imágenes y pruebas un poco esto y finalmente tendremos entonces un espacio para las preguntas y el intercambio. Comienzo. Tiene un minuto para compartir pantalla. Bien. Y mi presentación entonces la titulé Hay que dejar de morirse de hambre encima de la comida. Esto fue algo que comentó el maestro Daniel Cuevas, él es un tecnólogo popular que nos acompañó en ese momento y que prácticamente con recursos de reciclaje crea una cantidad de equipos, ahumadores, moledoras, etcétera, etcétera además de ser un productor, un agricultor en su territorio. Entonces bueno, partiendo de esta enunciación voy a tratar de como analizar por qué nos estamos muriendo de hambre o sea, cuál es la razón pues por la cual estamos en esta situación para luego adentrar un poco en la situación de Venezuela y ahí el alimento se convierte entonces en, se reconfigura como un arma de poder de poder sobre los países y finalmente como partiendo de estas crisis empezamos a visibilizar, a mirar otros tipos de alimentos. Yo creo que justamente el gran mensaje de colonial en este tema es empezar a visibilizar nuestros alimentos y que no son los alimentos del supermercado entonces entrar un poco en esa discusión para abrir el debate en este tema. Traigo entonces una imagen que para mí es muy importante de estas autoras Robert y Hannah Parker Harrison en esta primera imagen vemos un hombre entonces en corbata un hombre que está encima de una silla en un taburete y que ve la tierra como si fuera algo extraño o algo que no se vincula obviamente con él, ajeno y esa es quizás una imagen de lo que refleja nuestra relación quizás la palabra más adecuada sea humanos y humanas con la naturaleza porque creo que estamos lejos de eso de la humanidad y vamos a ver un poco más adelante cuáles podrían ser las diferencias y vemos entonces un hombre que está ajeno pero un hombre con corbatas, un hombre que posiblemente trabaja en una oficina por su forma de vestir y eso nos indica también algo bien importante que está vinculado con el tema de los alimentos el tema de vivir para trabajar, ¿no? Estamos entonces sumergidos en una especie de esclavitud moderna bueno, por esa necesidad de ir acumulando acumulando, acumulando, acumulando muchas veces dejamos de vivir y que prácticamente nos convertimos en un ciclo un círculo vicioso de reproducir el mismo modelo en nuestros hijos y en nuestro futuro, en nuestros amigos nuestros colegas que los tenemos entonces trabajamos y trabajamos para poder disfrutar y llega el momento en que la muerte nos atrapa o la vejez nos atrapa y nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo porque fuimos esclavos del tiempo y de estas lógicas en ese sentido esta forma de vivir también nos lleva a alimentarnos de forma rápida entonces mientras más rápida podamos comer más rápido tengamos los alimentos sean más elaborados más preparados precocidos enlatados etcétera, etcétera se nos facilita más la vida entonces hemos perdido inclusive la capacidad de sentir los olores, los sabores, diferenciar un escafé para mucha gente es escafé y no lo es entonces de esa forma nos van domesticando nos van controlando esa lógica de esclavitud de supuesto éxito de modernidad de civilización nos convierte entonces en un ser ajeno totalmente de lo que somos de la naturaleza en esta otra imagen vemos entonces a unos hombres el mismo autor la misma pareja autora a dos hombres que arrastran como la piel de la tierra y esto nos lleva a otra reflexión es el mismo hombre que vemos en la otra página en la lámina anterior pero este es un hombre que tiene el poder porque lo hace con mucha seguridad el conocimiento y ahí empezamos a ver a visibilizar cómo esta modernidad este sistema acredita a personas con supuestos conocimientos y saberes titulados con la ciencia avalados por la ciencia que cosifican entonces la naturaleza y la convierte en una cosa un objeto una relación de objeto que es capaz de manipular que es capaz supuestamente de usar un beneficio por supuesto del capital entonces algo que nos dice aquí y que recalco en esta imagen es una idea de Sergio Latouche que lo común de todas las crisis es la pérdida del sentido de la existencia del límite asumimos que la tierra no tiene límites que el agua no tiene límites que la vida no tiene límites y resulta que el sistema alimentario desde su inicio hasta el final está vinculado o sea desde la tierra que produce los alimentos hasta nosotros que los consumimos estamos vivos y tenemos límites entonces vemos una relación deshumanizada o sea una relación donde no o sea eres ajeno y por tanto si eres ajeno la puedo manipular la puedo usar la puedo artificializar la puedo convertir en un objeto en una mercancía y en eso es quizás la forma en que pensamos el tema de los alimentos y aquí traigo a reflexión entonces esas visiones quizás como dos extremos de esta agricultura que hoy entran en debate en el marco de esta crisis uno son los monocultivos o los los sistemas de agricultura industrializado globalizado corporativos donde se va desarrollando un conocimiento y ha hablado por una ciencia pero que piensa de esta forma reduccionista lineal y que simplifica los procesos vivos como modelos lo vemos aquí como en esta relación de sol planta animales y humanos y todo el simplificamos todo bueno las plantas se alimentan el sol por fotosíntesis el animal se come los herbívoros se comen las plantas y esto lo convierte en carne en proteína etcétera etcétera que lo consumen finalmente los humanos y así van reproduciendo esta lógica en todos los sistemas de producción de alimentos por supuesto esta visión tan simplificada de la vida nos reduce también a nosotros la capacidad pues de de tener diferentes alimentos en nuestras mesas sobre todo si vivimos en la ciudad mientras que la otra lógica esta que está aquí abajo que es la que produce la milpa la chacra el conuco la manzamba y estas formas de agriculturas campesinas indígenas afros en los territorios de todo el planeta y que vemos en el sur global en mayor cantidad pero también estudiarse en las lógicas de nuestros pueblos originarios dentro del planeta la forma de pensar es totalmente diferente son no lineales son sistémicas o sea cuando hay una planta se relaciona con el suelo hay bacterias hay hongo hay hondices hay hormigas hay otros árboles que se interaccionan hay una cobertura vegetal que se va relacionando y esta lógica favorece pues la vida florece la vida de muchas formas porque la naturaleza no compite la naturaleza es cooperativa la ayuda mutuamente por eso cuando vemos cualquier espacio donde crece la vegetación de forma espontánea vamos a ver una diversidad de hojas de flores de cobertura de insectos inclusive de pequeñas aves y mamíferos y de eso se trata de la biodiversidad cuando incrementamos la biodiversidad incrementamos la biomasa incrementamos la biomasa incrementamos la cantidad de alimentos y eso no tiene una receta no se simplifica un modelo por eso es tan difícil limitar por estas otras partes corporativas sin embargo bueno ya está haciendo un esfuerzo ya hace bastante tiempo de coaptar los fundamentos de la ecología y bueno ellos se llaman más enfocados en la agricultura ecológica alimentos sin venenos que comen por supuesto los ricos y los pobres bueno estamos condenados a comernos todos los venenos tóxicos que genera este tipo de agricultura son dos formas de pensar una forma dominante por supuesto que aplasta esta otra es lógica porque esto está acreditado tiene su sistema de denominación muy claro está vinculado con el conocimiento y esto que está aquí entonces es algo que no queremos ver por supuesto que tiene un sujeto que son los campesinos que son los indígenas y nadie quiere ser campesino todo el mundo quiere ser productor y así se van relacionando esas perspectivas ¿no? de ocultamiento de negación de vergüenza de ser lo que somos esta forma de agricultura por supuesto se desarrolla en un modelo que se llama monocultivos o sea una sola especie sobre el resto de las especies y va desarrollando toda la tecnología necesaria para ser más eficientes esos sistemas lo vemos en animales también lo vemos en plantas y eso se va industrializando por supuesto esto merita muchísimo capital pero merita también mucha ciencia y tecnología este sistema que vemos aquí para lograr esta superficie de un monocultivo se debieron desplazar muchísimas comunidades campesinas indígenas que vivían en estos espacios de pescadores de pastores y con ellos se van sus culturas y sus formas de vida entonces no solamente un desplazamiento es ¿sí? un desplazamiento material también es 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 un es una destrucción de lo simbólico de los conocimientos de los saberes de las raíces de los territorios es la pérdida justamente de todos esos elementos que no hacen quienes somos ¿no? entonces vamos perdiendo la memoria y de esa forma es más fácil extraernos y convertirnos en ese hombre de esa mujer que sale de la primera imagen ajeno a todo y que al mismo tiempo nos sentimos cosmopolitan y parte de un gran mundo pero tampoco del cual tampoco somos parte porque somos pobres o somos negros o somos indígenas o somos mujeres ¿no? entonces son sistemas que se van instaurando en nuestra lógica y lo convierten entonces como normal y natural y estos sistemas que van generando aparte de de la eliminación de la vida de la biodiversidad del agua de la tierra y todos estos elementos esto también va generando miseria y destrucción de todas estas comunidades que luego bueno tendrán que mudarse hacia las periferias de las grandes ciudades hacer la mano de obra barata o ser los condenados pues en las ciudades al quedar marginados de todas las posibilidades de bienestar ¿no? vemos entonces en este otro mapa cómo se van perdiendo el suelo dentro del planeta es el de la FAO lo verde son los suelos menos intervenidos y los rojos son los desiertos podríamos decirlo así y esto se ha ido masificando incrementando vemos entonces cada vez cómo aparece un fenómeno que es el que llaman cambio climático para mí es el caos climático que quizás en los últimos años ha detonado de forma implacable efectos pues justamente en estas formas de vivir estas formas de producir alimentos esta forma de extraer los minerales que necesitamos para mantener esta modernidad este consumo de energía este consumo de luz esta ropa etcétera etcétera y estos países del norte global van comprando tierras en el sur global porque todavía tienen agua hay biodiversidad hay mano de obra barata y estas corporaciones bueno se van expandiendo en todo el planeta esto no tienen vamos a ver más adelante cómo se va perdiendo parte de esas identidades en esta lámina vemos entonces cómo también es afectada la biodiversidad en el mundo el hombre en cada territorio domesticó algunas plantas para producir sus alimentos así como animales y en cada espacio en cada territorio es diferente porque las semillas se adaptan de forma diferente los colores y la forma son diferentes las formas de comer también son diferentes y se fueron adaptando a cada lugar pero cuando aparece esta industrialización de la agricultura ellos tomaron una o dos variedades de cada especie y por ejemplo en el caso del maíz según esta lámina conocemos 307 razas se llaman razas y solamente se explotan en este sistema corporativo 12 12 razas y de esta forma entonces el resto de los maíces el resto de los maíces rojos azules negros pequeños grandes se van perdiendo porque se pierde la semilla pero también se pierde la forma de liquidarla de producirla al desplazar a las comunidades entonces de esta forma no han reducido los alimentos a una tontería y una miseria sin hablar de todas las herbáceas y todas las plantas que son comestibles y que hoy nosotros simplemente lo simplificamos a monte a maleza o cualquier tipo de categoría o nombre que está vinculado a algo no deseado de esta manera entonces también los controlan lo que comemos y esta forma de producir ha generado se ha incrementado y ha generado más hambre entonces vemos aquí como se han provocado motiles de hambre en todo el mundo y en todo el planeta y vemos como el dominio de estas corporaciones agroalimentarias del norte comienza en el 2005 una alta de los precios de alimentos el producto por supuesto de la subida de los precios de petróleo pero también del incremento del famoso agrocombustible para ser más ecológico tenemos que producir combustible no de fósil sino de plantas y compiten entonces el consumo de cereales para producir combustible y producir alimentos concentrados para animales que no van a comer los pobres del planeta que son la mayoría sino los ricos ¿no? Entonces vemos en esta lámina como entre el 2007 y el 2008 se incrementan los precios de tres cereales básicos en la dieta de los pobres del planeta que es el trigo el maíz y el arroz un caso terrible es el caso de Haití que producía su arroz por lo menos para el autoconsumo y con todo el paquete neoliberal y las políticas de ajustes estructurales de los años 80 y 90 se promovieron pues la importación de arroz desde afuera estas grandes corporaciones del norte los cuales generan políticas públicas para subsidiar a sus productores pero los países del sur que se someten a estos paquetes o a estas normativas no lo pueden hacer y dejaron de producir su arroz porque no podían competir con los precios del mercado cuando te traen miles y miles de toneladas de un producto a un menor precio de lo que tú puedes vender o incorporarte en el sistema lo puedes competir y simplemente tienes que abandonar el campo eso sucedió en el caso haitiano y hoy vemos entonces hambrunas completas de gente que hoy no pueden ni siquiera producir un cereal de lo que necesita para vivir entonces según FAO el informe del 2017 casi 124 millones de personas en 51 en 51 países del mundo y territorios enfrentan niveles de crisis en seguridad alimentaria agudas o peores esto supone un aumento en comparación de 2015 y 2016 cuando el 80 y el 108 millones de personas enfrentaban niveles de crisis es decir que se ha incrementado en su sustancia 108 124 se ha incrementado el hambre en el mundo este modelo no sirve este modelo genera más desigualdades en las que ya existen aparte de eso de todo el tema de la erosión cultural de la erosión de la biodiversidad y todas las crisis territorial que está generando en el planeta entonces esto nos lleva a otro nivel a otra lámina quien decide qué comemos vemos entonces aquí una gráfica donde en el medio vemos entonces las corporaciones más poderosas en el mundo por lo menos alimentarias y como estas se han ido han ido comprando otras pequeñas empresas a partir de la globalización de los años 80 ese fenómeno comprando pequeñas otras empresas regionales localizadas y sus productos lo han llevado entonces a su cartera de clientes y lo han reproducido de ese modo por todo el planeta entonces ya este tipo de alimentos son alimentos que no tienen origen son alimentos que no tienen por supuesto son alimentos de ningún lugar lo que necesita maíz para producir sus productos y va a producir maíz en cualquier parte del mundo pues donde tenga la tierra y tenga las condiciones o sea inclusive es atemporal o sea no estamos hablando de estaciones que es lo más natural en cualquier lugar sino que producen en diferentes sitios llevan el maíz y fabrican sus productos a precios visorios para los pequeños agricultores si es que los tienen y si no bueno son las grandes corporaciones que van acumulando grandes territorios de tierra y de agua por supuesto a costa de las pequeñas agriculturas que disputan pues los territorios y los espacios entonces vemos como esto que está aquí prácticamente son las marcas pues que que vamos a ver en los instantes de los supermercados y que hoy entonces convertimos como alimentos y muchas veces pensamos que son ellos nuestros héroes quienes nos producen los alimentos que comemos pero eso es otra gran falacia entonces esta crisis este sistema que puso alimentos en grandes cantidades de un solo producto desplazando comunidades saberes y que nos ha ido borrando erosionando nuestra nuestra memoria nuestra memoria alimentaria ha generado una crisis primero según también FAO estamos hablando de referencias bajo su propia con su misma lógica 40% casi 40% de los alimentos del mundo es desperdicio se pierden las cosechas completas muchas veces inclusive gobiernos enteros que generan algunas políticas para manejar los precios de oferta y demanda y dejan que se pudran los productos en sus parcelas los alimentos en sus parcelas o simplemente congelan por ejemplo las carnes en las neveras y de esa forma generan escasez y manipulan el mercado entonces es una estrategia también de control de los alimentos y en otras partes sobre todo en el sur global es el tema del hambre porque el alimento se convierte en una mercancía vimos que hay incrementos de precios de los elementos de los cereales que son básicos para las dietas de muchas de las culturas del planeta y no solamente eso sino que posiblemente fueron comunidades desplazadas desplazadas de sus territorios de sus tierras se erosionaron no tienen agua no tienen semillas y están condenados están condenados a vivir en los bordes de las ciudades en oportunidades de un empleo digno ni mucho menos acceder a una dieta mínima saludable lo que llamaríamos inseguridad alimentaria por el otro lado entonces esa misma lógica del hombre con corbata que veíamos al inicio es un hombre que tiene que trabajar trabajar mucho yo sé hay países donde estamos en 10 y 12 horas diarias de jornadas laborales tantos para desplazarse cuando llegan a sus casas están molidos y cansados etcétera en este rol también se encuentran muchas mujeres que les tocan trabajar mantener sus casas etcétera etcétera que muchas veces no visibilizamos cuando hacemos este tipo de análisis son la emergencia de las comidas rápidas mientras más rápido esté elaborado en alimentos supuestos alimentos sopas preparadas y harinas precocidas etcétera etcétera es más fácil para nosotros creemos que eso no alimenta entonces vemos en los últimos tiempos bueno el fiel icono es McDonald's comida rápida las hamburguesas los refrescos carbohidratos etcétera etcétera como aparecen otros tipos de enfermedades que no están vinculadas con la desnutrición sino con la sobrepeso y con esto otros tipos de enfermedades nutricionales y metabólicas y vemos entonces alianzas estratégicas ahora de grandes corporaciones de alimentos vinculadas con las farmacéuticas porque nos enferman al alimentarnos de esta manera pero al mismo tiempo entonces nos venden la medicina para los temas cardiovasculares para el tema de lo metabólico etcétera etcétera y se va nutiendo como dice Harold el capital tiene la capacidad de recrearse siempre está pensando va generando también inclusive guerras y demás para poder capitalizarse una vez que se agota el modelo su capacidad justamente es buscar formas nuevas formas de nutrirse y mantenerse en el tiempo y lo que les planteaba hace rato el mismo tema de los desplazamientos no solamente una desterritorialización material sino también una desterritorialización simbólica en este sentido en esta lógica porque es desplazamiento de la gente de sus territorios pero con ellos va una cultura va una forma de pensar va una forma de vestirse que se va a perder en las lógicas de las ciudades y se va perdiendo entre generaciones y más anidado alimentado por esa lógica de de lo inculto de que ser indígena ser campesino ser pastor ser pescador de pobre es lo indeseable es lo que no quiero ser ¿no? y cuando llegas a la ciudad con ese sentido con esa carga con esa negación tú por supuesto jamás vas a manifestar quieres ser como ellos ¿no? quieres ser blanco quieres ser moderno y así se va erosionando la memoria la cuestión de fondo es que al menos 3.900 millones de personas aparecen de hambre o mala nutrición porque la cadena agroalimental es demasiado complicada post-12 después de 70 años simplemente es incapaz de alimentar el mundo esto es lo que nos dice el último informe de un grupo que recomiendo que lean el IPC-GROPE en el 2017 otro elemento que estamos viendo que estamos padeciendo aquí en Venezuela los alimentos como un arma de guerra aquí quiero detenerme porque es muy fácil de sentir si vives en un país que padece de estos efectos y desde el que gana el comandante Chávez en el 1999 vemos en el 2002 un golpe de estado vimos un paro petrolero vimos bueno no hemos parado de vivir eventos múltiples eventos en detrimento justamente de la detrimento pues de la continuidad de un proceso político que que ha sido avalado electoralmente y que ha tenido un digamos que una herramienta clave un un elemento clave que es el alimento el acceso a los alimentos pero también pasa porque bueno Venezuela como sabemos todos es un país productor de petróleo básicamente siempre ha sido más importante en nuestras lógicas dentistas petroleras producir petróleo que alimentos y las políticas públicas bueno esa sería otra otra exposición que a lo mejor vamos a en otro momento y se favorecieron pues prácticamente el desmontaje de todo el aparato productivo en esa lógica corporativa ¿no? por el otro lado este el petróleo atrajo a mucha gente en esas comunidades rurales campesinas a las ciudades justamente en el cuento del cuento de la modernidad ¿no? y de la de vivir en la ciudad y hoy más del 90% vivimos en la ciudad y poca gente se dedica a producir no todo el mundo que vive en el campo produce ¿no? sin embargo esto ha generado pues una una crisis si siempre hemos vivido una inseguridad agroalimentaria pues esto lo ha radicalizado ¿no? en los últimos tiempos un país que depende de la importación de alimentos inclusive para la producción agroalimentaria también somos grandes exportadores de importadores de de diferentes insumos eso nos genera un un tema de dependencia agroalimentaria importante que ya lo decía JJ Montilla en algún momento y que se bueno se ha ido radicalizando en el tiempo con esto algo que que pasó en también en Chile y en otros países donde hubo también trataba de controlar pues los gobiernos y que planteó de alguna forma con estas palabras los alimentos son también formas de controlarnos que controlen el petróleo y controlarán las naciones controlen los alimentos y controlarán los pueblos bueno podemos vivir sin quizás sin un techo quizás podemos vivir sin televisor sin cable sin computadoras pero sin agua y sin alimentos es imposible la vida entonces estos son elementos claves y eso lo han tenido muy claro los enemigos históricos de hecho estas corporaciones hay un artículo fascinante delgado cabeza que nos habla un poco de cómo son estas dinámicas o cómo se se radicalizó o algunos autores hablan de imperialismo imperialismo agroalimentario cómo han logrado ese nivel de poder tanto poder porque acumulan dinero y capital que financian campañas electorales en el mundo justamente para simplificar las reglas en juego en el tema del mercado que de esta forma pueden penetrar fácilmente comprar tierra agua sustituir todo lo que lo que tienen los países y las naciones estas corporaciones controlan las vidas políticas del mundo y en el caso venezolano vemos entonces cómo se han restringido la importación de los alimentos y que se radicaliza entonces en marzo del 2015 cuando nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria a partir de entonces lo que era ya difícil se ha convertido todavía en algo mucho más complicado traer alimentos de afuera implica dar muchas vueltas y estos alimentos se hacen mucho más costosos entonces esto nos indica que no es posible continuar en este mismo modelo o sea no es posible que que dependamos eternamente de un clac para poder comer y esto lo tiene claro mucha gente otros no por supuesto pero digamos que esto sea el detonador para despertar para reconectarnos nuevamente con la memoria reconectarnos con nuestros conocimientos de nuestros saberes y que hoy está haciendo un cambio importante en el caso venezolano o sea como es la cultura alimentaria venezolana bueno un país que está acostumbrado a comprar sus alimentos desde afuera los productos que vimos en el mapa que los etcétera etcétera son parte de nuestras rutinas de comprar o de comprar en el marco de esta crisis ha sido todo por supuesto mucho más complicado y podríamos hablar entonces de una agricultura de unos alimentos desterritorializados producto de una agricultura desarraigada que genera estos alimentos de ningún lugar entonces hay unos trabajos interesantes de algunos nutricionistas investigadores en el tema que nos dicen por ejemplo que el 90% de los alimentos que come la gente en las familias venezolanas vienen de la agroindustria son tecnológicamente procesados por el otro lado o por la otra contraparte empiezan a aparecer o reconfigurarse en el paisaje se empiezan a transformar los paisajes y en el marco de esta crisis hemos visto la aparición de las plantas alimenticias no convencionales como lo llama la academia pero que bueno el origen de ese conocimiento del uso de esas plantas está vinculado por supuesto a un sujeto son los hombres y las mujeres que habitan en los territorios rurales aparecen de los colucos aparecen de las parcelas aparecen de esa relación que se van generando al conocer y observar la naturaleza y aparece entonces la cantidad de agriculturas que en este caso tienen memoria son agriculturas territorializadas y hay una diversidad de plantas y alimentos que van apareciendo en el espacio de flores comestibles de semillas de hojas y que están vinculados con estos sujetos sobre todo con los adultos mayores que históricamente tendemos a a no considerarlos ¿no? en esta cultura de la modernidad es ser joven ser modernos estar en la moda eso es quizás el imaginario que tenemos del oxitoso y los adultos mayores las adultas mayores siempre son como desplazadas marginalizadas sin embargo ellos son el sustento de todas estas transformaciones que estamos viendo en el mundo alimentado entonces este informe en 2017 nos revela algo importante ¿quién produce realmente los alimentos? estoy hablando de todo el planeta ¿no? esto va a cambiar por supuesto en cada país y en el caso venezolano y nos plantea que el 70% de los alimentos del mundo viene del 30% de los campesinos que lo producen esto es bien importante porque en esos países por ejemplo en el caso de Brasil gran parte de los territorios están destinados para la producción de monocultivos en el caso de las ollas y y otros tipos de bosques inclusive para la madera la entrada de papel etcétera etcétera son esas pequeñas agriculturas las que producen la diversidad de los alimentos que tú y yo comemos todos los días entonces tú no comes soya a lo mejor usted la comes indirectamente en un kilo de carne pero ¿quién tiene acceso a la carne? entonces ahí nos indica la relación ¿no? que existe ese 30% de campesinos pastores pescadores que alimentan o que nutren el sistema alimentario de todo el planeta produce el 70% de lo que estamos comiendo bueno en este informe que está en internet que los invito a revisar es muy revelador porque nos dicen varias verdades uno que los agricultores campesinos en el sur global en esta parte del mundo cosechan 53% de las calorías de consumo humano así como también nos dice que los pescadores artesanales tienen tienen 25% de la captura mundial del pescado en el caso venezolano nosotros como casi que el 100% porque desde que apareció la ley en contra de la pesca de arrastre son los pescadores artesanales quienes capturan pues esta fuente de proteína y así sucesivamente entonces ese cuento de que los alimentos salen del supermercado y que lo producen las grandes transnacionales y corporaciones es falso empezar a desmitificar eso que creemos que es verdad es un elemento clave importante porque así también revalorizamos esos sujetos y esos sujetas que aparecen en la agricultura campesina en las pequeñas agriculturas en las cooperativas en las organizaciones campesinas que hoy están dando respuesta al mundo en el tema alimentario por otro lado entonces agricultura campesina por tanto es promotora de una soberanía alimentaria familiar y local cuando hablo de soberanía alimentaria estoy hablando de la capacidad que tienen los pueblos de construir sus políticas públicas pero más allá también de producir los alimentos que necesitan y son los garantes también de mantener esta biodiversidad que vimos que se extraviaba se perdía porque no les interesa cuando se produce en la lógica de las corporaciones alimentarias debemos que no existe un solo tipo de tomate sino que existen muchos tipos de tomate y donde también la lógica de la estética es importante porque creemos que un tomate bonito es un tomate redondo perfectamente rojo y este tipo de variedades entonces las diseñamos porque no es pulido no es homogéneo hay que ir también desmontando esas lógicas de lo que es alimento o no entonces yo prefiero un tomate como este que es un tomate de una variedad debe tener un sabor diferente inclusive etcétera etcétera que un tomate perfectamente rojo grande de esos que vemos en supermercados que está lleno de agroquímicos de agrotóxicos y que me envenena entonces es el tema de concientizando de dónde vienen los alimentos creo que esa es una gran tarea que tenemos todos y todas para poder transformar el sistema alimentario en el cual vivimos y cuestionar no solamente cuestionar sino dar el salto hacia producir o vincular los procesos de producción de alimentos el otro elemento por supuesto volvemos nuevamente a ese debate de los saberes del que sabe agricultura para las grandes corporaciones los veterinarios los agrónomos los ingenieros y todo el sistema que fue especializando para el tema de la producción de los alimentos y esos otros conocimientos que son desdañados que son ocultos que no son deseables que son saberes de los pueblos y de las comunidades y que hoy están salvando nos están salvando de hambrunas en el caso venezolano entonces estos sujetos que aparecen en estos sistemas y que de alguna forma nos vincula por supuesto con el mundo rural pero también con la historia de sus territorios que tienen raíces y que por tanto hay resistencia inclusive para entregar sus tierras a grandes corporaciones y vemos esas luchas que se van generando protestas que se van generando ante la avanzada pues de las grandes corporaciones por ocupar los territorios por el agua o por la tierra o por etc entonces vemos las mujeres que son en el mundo también rural son invisibilizadas como fuente también de conocimiento y saberes son las mujeres las que relacionan el conuco no solamente con la producción de alimentos sino también con la fuente de plantas medicinales no solamente para curar los males físicos la fiebre los dolores sino también los pesares espirituales o sea transciende mucho más de la lógica de las cuales estamos acostumbrados y sacan bueno lo necesario para bañarte para construir casas es una fuente pues de vida y en esa perspectiva yo creo que hay que revalorizarlo resignificarlo quizás sea la palabra más adecuada aquí vemos una práctica por ejemplo bien importante la práctica del fuego regularmente nuestra lógica occidental el fuego es malo no es deseable es dañino pero nuestras comunidades centrales han trabajado con el fuego primero desde una perspectiva de lo sagrado no es tampoco una quema profunda o sea aquí hay gente que sabe cómo generar las quemas necesarias para rebrotar la vida en el próximo ciclo no es una visión tan simple tan simplificada porque nos acostumbramos a pensar de forma lineal como veíamos en las primeras lámin y esto implica una lógica sistémica aquí en estos saberes de los pueblos de las comunidades está la fuente de poder entender la vida de otro modo y poder visibilizar esos alimentos invisibles y de eso se trata esta ponencia o sea cómo visibilizar esos alimentos invisibles porque entonces no es solamente la harina la harina pan la leche envasada la carne procesada son todos estos elementos que están en la naturaleza y que son comestibles y que nuestros ancestros se han nutrido y se han alimentado a lo largo del tiempo sin necesidad de un supermercado de eso se trata entonces un pueblo que crea y busca en sus orígenes la salida implica también pensar de otra forma imagínate ese sentido de pisar la comida todo lo que está debajo de mis pies es comida esto es muy poderoso y efectivamente es así muchas de las de las herbáceas de eso nosotros llamamos montes son plantas alimenticias que justamente esta lógica globalizadora de los alimentos convirtió en algo desechable en algo que no queremos en el monte por lo tanto hay que quemarlo hay que ponerle herbicida hay que llenarlo de concreto hay que llenarlo de cemento entonces esta lógica que buscan esas salidas que empiezan a identificar a observar no solamente es mirar es observar a dialogar con nuestras sabidurías ancestrales con la memoria que va quedando hay entonces empiezan a visibilizar una cantidad de plantas que resulta que son nutritivas porque son fuentes de proteínas son fuentes de vitaminas frescas etcétera etcétera y eso nos hace poderosos de eso se trata justamente si tenemos el alimento señores tenemos la soberanía y si somos soberanos somos poderosos y nadie 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 nos puede quitar lo que tenemos entonces es un elemento clave y en el caso de las ciudades en Venezuela bueno empezaron a aparecer iniciativas populares más que agrourbanos como lo llaman algunos porque justamente eso que es un poco esa lógica de las academias y las instituciones yo llamaría más bien como campesinos campesinos urbanos porque venimos de lo rural venimos de esas tierras y aparecen entonces alternativas en brazos de las terrazas hemos conocido experiencias de compañeros compas tienen habitaciones vacías en sus casas y están produciendo animales imagínense eso es impensable en otro momento que empezamos a buscar variedades diferentes de las gallinas esas comerciales convencionales pesadas livianas etcétera empezamos a buscar gallinas criollas empezamos a procesar artesanalmente lo que producimos cereales maníces maíces yuca etcétera y empezamos a recrear platos diferentes de eso se trata justamente entonces inclusive cuando comenzaron los programas de agricultura urbana venezuela en el 2002 justamente post paro petrolero post todo el tema que hubo de desabastecimiento ¿no? y de los alimentos la lógica de la FAO fue producir hortalizas entonces era muy común trabajamos en un programa de agroecología en la Universidad Bolivariana de Venezuela en 2005 2006 y 2007 yo se mantenía el programa y era muy común ver mesas organopónicas con muchas hortalizas que la gente ni comía ni miraba porque no sabía cómo comerlas entonces eso se ha ido reconfigurando y hoy hace dos tres años hicimos un estudio con unos compañeros de redada aquí en el Tabaragua y vimos como ya no se trataba de huertos sino se trataba de unos híbridos más bien de conucos conucos mezclados con hortalizas o sea aparecían las usas aparecía la yuca aparecía la ullama aparecían las leguminosas porque además las semillas de estos sistemas son semillas que se troquean se intercambian son semillas que no se compran a diferencia de las hortalizas y bueno las hortalizas que la gente consumía entonces eso es bien importante porque se está produciendo el alimento que la gente necesita la gente está buscando alternativas que nutren en el corto plazo pero también está enseñando a otros a buscarlos y bueno esta es parte de las ideas entonces vemos una diversificación de las opciones alimentarias luminosas harinas frutos aliños todo lo que puede ser ciclo corto y no tan corto forma de empacar los alimentos porque ya no usamos plástico no usamos una cantidad de productos que estábamos acostumbrados a utilizar que empiezan a haber intercambios para poder socializar lo que vamos aprendiendo y algunas políticas públicas pues que favorecen sin duda la aparición o digamos que porque en otros espacios es ilegal tomar tierras para hacer estas cosas y eventos como el día de la semilla o la declaración del día nacional de la semilla campesina son historias y son elementos que van nutriendo otras tramas simbólicas además de materiales son simbólicas sobre los alimentos y esto por supuesto recrea otros sistemas alimentarios alternativos marginales como ustedes le quieran llamar pero son otras formas de relacionarnos inclusive con los alimentos para esa iniciativa en Caracas imagínense como la feria coloquera donde vemos compañeros y compras que bueno traen lo que producen lo traquean lo intercambian tienen precios valores justos hay otras lógicas y sentidos en las cuales se van relacionando estos actores del mismo modo los mercados ya no son los supermercados sino que somos capaces de irnos a los mercados populares a buscar las alternativas y también el tema de los de los de cómo preparar los alimentos entonces vemos vemos aquí casos de ya la arepa no es de harina de maíz precocida la famosa harina pan sino que vamos viendo también entonces arepas de yuca arepas de batata arepas de uyama y se van mezclando no somos una sola cosa sino que existen una cantidad de opciones y diversidad y de eso se trata cada territorio debe tener su propia diversidad no solamente en lo que brota de la tierra los frutos de la tierra sino en la forma en que en que lo transformamos como alimento se para cerrar y volviendo a la pregunta inicial basta de pisar el alimento que está que está en la tierra o sea de pisar el alimento nos indica primero que la crisis está promoviendo otras formas de pensar y hacer la agricultura por supuesto hay una influencia de políticas públicas vinculadas con la agroecología con la aparición del artículo 305 pero más allá hay una reconfiguración de las comunidades que lo van apropiando y lo van haciendo ellos de forma diferente por supuesto ahí hay rupturas hay avanzas hay retrocesos es una dinámica bien compleja pero existe y esto también nos está visibilizando unas agriculturas invisibles que hoy se expanden en las ciudades esos huestos conucos esos conucos esos pechos verdes esa ganadería de cuartos o producción de alimentos dentro de la casa y hay unas conexiones que son más simbólicas porque ya aparece el sentido de los nosotros esas otras voces entonces es común ver por los sistemas de teléfonos convencionales algunos colectivos de whatsapp etcétera de gente que produce conejos otros que están produciendo lombrices otros que están produciendo semillas otros que están escuelas populares entonces son como el movimiento agroecológico venezolano o el movimiento de las agriculturas o los sistemas alimentarios venezolanos no tiene protagonistas o sea un protagonista sino muchos protagonistas son como múltiples voces son como muchas olitas en una granula en diferentes formas tamaños colores que se van configurando en el tiempo de forma diferente y esos son esenciales porque el detonante está presente el tema ahorita es como enhebrar una red mucho más amplia que permita pues intercambiar y enriquecer esos diálogos que se están dando a este nivel y que son básicos pues para la transformación de los imaginarios vinculados al tema alimentario y como reflexión final yo creo que es muy importante que descolonicemos nuestras mentes los alimentos están en la tierra la tierra y cierro entonces con un mensaje que me gusta mucho porque de eso se trata justamente de resistir pero más de resistir y transformar es transcender yo creo que es muy importante y cierro con este pensamiento de una poeta palestina que se lo tumbé a Bandana Shiva me encantó me gustó mucho que dice lo siguiente tú puedes tirar bombas sobre mi aldea puedes destruir todos mis libros robarme de mi cultura crear un mensaje que ni un pájaro ni un insecto nada puede esconderse pero no me desespero nunca tengo esperanza porque he ahorrado una semilla que plantaré y crecerá de nuevo así está nuestra memoria es esa semilla que estaba escondida esa semilla que se guarda en las memorias de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y que está allí viva está latente y nosotros ahora la estamos sembrando bueno muchas gracias y me imagino que vamos a abrir la sesión de poner preguntas intercambios creo que aquí de todo en un proceso fascinante es impresionantemente rico y creo que puede generar transformaciones importantes en lo que creemos que son los sistemas alimentarios en Venezuela pero también en América Latina y en el mundo andamos construyendo otros sentidos en el mundo y en los procesos de la presencia de la presencia para que el transporte Gracias. Gracias.